ha aparecido en cámara por unos instantes y no lo sabía ah me ha quitado unas cosas y se ha ido he hecho acto de presencia a qué pasa no 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 solo a has hecho de las tuyas no no he dicho nada vale vale will está detestido quien lloraba no que se está viendo una telenovela uy 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 qué telenovela no lo sé pregúntale cuándo es vale vale ahora volve hay que ganarse a la suegra gente hay que ganarse a la suegra le preguntan por aquí que es que no me hace tan bien y encima que es muy caliente le preguntan ¿qué me ha preguntado? ¿qué nomás? Will la reina Flor o Kira no sé quién me ha preguntado ah no, me has preguntado tú pero Pau, ¿no? sí va con la reina Flor hijo de verdad no me puedo poner los cacos bien manda el saludo de Argentina saludos desde Coruña mamá, te saludan desde el planeta ahora mismo ahora veis que por aquí ya saludos desde Colombia pues creo que la serie es colombiana ¿eh? ¿sí? creo que sí me suena que sí pero bueno no, y por lo que he escuchado parece es que he visto muchas telenovelas en mi vida y me gustan bastante las telenovelas así que por eso era ver si era alguna telenovela que me gustara pero está guay debo admitir tuve mi momento telenovelas turcas a full momento abuela ¿cómo que momento abuela? ajá literalmente todas mis amigas lo veían un grupo de amigas jóvenes de abuelas a ver o sea no sé por qué invento más yo llevo viendo telenovelas desde el uso de razón así que qué raro qué raro no, no, no no eso telenovelas turcas lo puede ver cualquier mundo cualquier persona no eres un viejo por ver eso ¿qué es lo que me gusta? No hay nada que ver con ese anime. 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 No hay nada. No hay nada. Exacto. No es tan notorio, verdad? No, de hecho yo he tardado mucho en darme cuenta. No hay nada que ver con ese anime. 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 No hay nada que ver con eso. Ja me ha vuelto la negrona. Lo sé, tal vez. ¿Es de qué teipo? No. Es de qué teipo? Es que me gusta que sea simétrico por los dos lados, ¿sabes? Más que nada, movidas mías, mentales, nada más. Sí. Pero me gusta la idea de, o sea, así van a ser más o menos las habitaciones en general, van a ser como dos de estos, habitación, parece que como van a ser amplias, porque quiere decir, si es grande lo de fuera, tienen que ser grandes las habitaciones. Lo cual tiene sentido. Para que digas, tú, un, ey, esto es construido por la cuda del lobo. Sí. Quiero que la gente nos hile a cosas así, ¿sabes? Cosas gondes. Gondes. Cosas que digas tú. Guau, qué puta bestialidad, hermano. ¿Qué? Ah, no, no me ve. Chalo. Yo, chau. ¿Chau? ¿No? ¿Llama a alguien? Vaya. Bueno, lo de tu madre, me recordó al día que no sé por qué te fuiste y entró tu madre, y vitalmente yo me quité la cama, me muteé y fue como... Si no respiro, si no respiro, no existo. Exacto. Pero como, si no respiro, no existo. Y tal vez me quedé como súper quieta, entró mi madre y yo me quedé a lo... Vale, a lo... Vale, vale, tranquila, no te molesto. Tu madre, literalmente, en plan, no fue el mal que yo hice. Mi madre, ¿a lo que le pasa a esta mujer? O sea... Hay mucha agua. Hay mucha agua, mucha guata. ¿Qué? Hay mucha water. Ah, también entendí, hay mucha guarra. También. ¿Y yo en plan qué? ¿Cómo? También, pero no estamos hablando de eso exactamente ahora. Hostia, había rayado, ya me digo, bueno. O sea, luego te voy a decir que por mi salud mental y tal, voy a ir por habitación por día. Vale, sí. Y porque creo que no me va... O sea, con las magnitudes que estoy manejando, ¿sabes, no? Sí, sí, sí. Porque si no, mi cerebro va a hacer corrupción. Hostia, el lava. Ha pasado del agua a la lava. Adoro. Sí, no, pero que la he visto... ¿No será un nivel de la chica fuego y el chico agua? Huele al revés. Pero yo ya... Pero ¿sabes de qué juegos te hablo, no? Eh, me suena mucho. Me suena mucho. Eh... ¿Cómo de antiguo? Mucho. ¿Flash o no flash? Flash. Vale, sí, sé cuál me dices. Esto que encima se veía en plan dibujo animado ya de por sí para la época raro. Sí. Sí, sí, sí. Que tienes que ir a raro hacia unas puertecitas y que no podía tocar el agua roja o azul. Lo cual era gracioso porque en verdad, en teoría, la roja era lava, ¿sabes? Sí. Pero era agua de colores. Sí. Que era como cutre, cabrón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ánimo. Mira, todos están mirando esta la cuja. Ánimo. Yo me hago daría que te cambies el culpamento de la desestadón. ¡Ya te puedes poner a la espera! ¡Va a mirar otro este! ¡Que sí! ¿Qué por qué hablo de mi ma... ¿Eh? Yo por qué hablo de mi madre. ¿Por qué? Tremenda bronca Que me ha metido ahora mi madre ¿Por qué? Porque viene y me dice Tía, no sabes lo que me ha... Porque mi madre me habla así No sé por qué, pero mi madre me habla así Mañana tengo clase en matemáticas ¿Qué para qué me meto en estos berenjales hasta la edad? Mira lo que haces tú con tu vida, eh Mira lo que yo hago yo a mis edades Y yo, ¿qué sé, mamá? Creo que tú estás acá Es que curras Lo peor es que hasta cierto punto Tira raro Mi madre Que idealmente A mi edad tenía la cabeza más Lo que hice en matillo, pero bueno Está bien, mami Pero eso No es comparado Ya, no, no, pero digo esto O sea, lo que tienes que tener en cuenta es Lo que no suples ahora Lo suplirás adelante Sí Adoro Mira a Will ¿Qué? Adoro Ah Pues eso, o sea Siempre hay un momento, ¿sabes? En el que te va a tocar Sí Ya no elegir Sino hacer Porque ahora mismo es elegir Sí Elegis, no Eliges A O eliges B Pero luego es un Hay que hacerlo El que Lo que sea Porque ya llega un momento en el que no puedes Sí Y ya según el país Puede ser antes O puede ser después Hay países que Con 20 años Tienes que Saber lo que hacer Toda tu vida Y países en los cuales Tienes más margen de error ¿Sabes? Por cierto, gracias Will Por cosas como estas Es por lo que digo A tu madre le quedaría de putísima madre O sea Bien Seré todo lo cabraloca que quieras Pero hostia puta En plan O pareceré lo más cabraloca que Tal Pero posiblemente Suplo al 90% De adultos Que Que hayas conocido En mucho tiempo ¿Sabes? Al menos En mentalidad A ver Es que sí ¿Qué te pasa? Que te noto ahí Blobby No, no, no Que tienes razón Oye Cuando tienes razón Tengo que dártela Sí Pero Pero esta razón Me lo está dando Con un poco de De espinita Se te nota ¡Muy bien! No, en verdad No 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 Vale, esto ya está, creo. Guay, ¿me puedes quitar otro más del techo, por favor? Eh, ¿sí? Sí, porque es que va a ir por aquí arriba, ¿sabes? O sea, te va a ir por aquí, el techo. Ay, pues te, ¿aquí? ¿Plan, a esta altura? Porque va a ir aquí el techo. Pero a esta altura. A esta altura. Pero, ¿la que estoy quitando yo ahora? Sí, la que te has quitando, ahora veis el techo. Es para que si lo hacéis, no todo, pero yo, ni mayor. Sí, sí, sí. Vale. Gracias. 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 ¿Qué es lo que está pasando? Ayer nos subió una botella de agua. Tienes que ir a por agua, ¿verdad? Me da palo. No tengo la suficiente sed. ¿Por? Es que me da pereza. Entonces sí que te da pereza, no que te da palo. ¿No es lo mismo? Literalmente son sinónimos. No, palo es vergüenza. No. ¿Sí? No. Sí, en plan, cuando algo te da palo es que te da como, hostia, tío. Me da más tu palo hacer esto. Eso es pereza. ¿Vergüenza? ¿Pereza? ¿Vergüenza? ¿Pereza? Es vergüenza. Mira, en el caso de que esto en algún momento saliese en 30 segundos, diría perfectamente que en los comentarios, por favor, digan que te dé palo algo es vergüenza o pereza. A ver, ¿quiénes dicen qué? El palo de toda la vida se o pereza. De hecho, de hecho, viene del no dar palo al agua. ¿Sabes? Que no dar palo al agua no quiere decir que te dé vergüenza o algo. ¿Sabes? Sí. Sino que habla de la pereza. ¿Sabes lo peor de todo? ¿Qué? Te digo. ¿Sabes lo peor de todo? ¿Qué? Tengo la respuesta. Hola a todos. A raíz de ese hilo me surgió una duda. Aquí en Barcelona me da palo se utiliza en el significado de me da pereza, no me apetece hacerlo ahora. O lo que dirían en Argentina, me da fiaca. Y hasta ahora pensé que era la única acepción de esta expresión, pero se ve que no. Tanto en el dicho hilo como en este se puede ver que Madrid y Alicante significa dar vergüenza, dar corte. Luego en este hilo una barcelonesa dice lo mismo que yo. Significan las dos cosas. Vale, pero tú no eres de Barcelona. No, no. Dicen que Madrid o Alicante es dar vergüenza. Pues te digo desde ya, soy madrileño. Y yo conocí la expresión me da palo en Madrid. Y era pereza. Paja también, sí. Ah, paja. Bueno, yo qué sé. Yo siempre dicen me da palo cuando me da vergüenza. Pues menos mal que a mí nunca me has dicho eso. Porque literalmente, literalmente sería un... Oh, ¿por qué le da pereza? ¿Sabes a lo supertrosteado? No pelíen. Lo siento, lo siento, gente. Es cierto. Es que no me cuidan los incientes. Es que me daba palo. Ahora, ¿con qué significado? ¿Ah? Aperigualo tú. ¿Ves? No me quiere bien, gente. No me quiere bonito. Eso es verdad. O sea, cuando tienes razón, tienes razón. Pero este... No me quiere, gente. No la quiero bonito. Lo has dicho tú. No me quieres bonito. ¿Qué es querer bonito exactamente, por cierto? No sé. Concretamente, misteriosamente, desde ayer tengo esa pregunta. Por dos. ¿Qué es querer bonito? Exactamente. O sea, hay un nivel de bonitismo. Hay un nivel de querer más, o sea, de querer mejor, quiero decir. Pero qué mejor, qué mejor. Es que no sé. Oye, que ya he terminado. Te libero, te libero. Eres libre. Volveré a Netherland. Vale. ¿Eres consciente que en algún momento me surgirá algo y te diré lobo? Sí, pero hasta entonces vaciaré el Netherland. Sí. ¿Qué pregunta? Me colgo hasta yo. ¿Qué pregunta? Lo de qué es querer bonito. Ah, sí. ¿Qué es querer bonito? O sea, hay niveles de bonitismo. En este caso, creo que no. O sea, aquí estamos hablando de niveles totalmente... Un gas. ¿Qué? Que no le doy. Cago en tu puta madre. Cago en Dios. En este caso, estamos hablando de literalmente cuantificar... De una forma bastante rancia. El nivel de queridimiento. Sí, me voy a inventar cada verbo en esta frase. ¿De cuánto me quiere lobo? Exacto. De lo que queridimiento. De lo poco que me quiere el lobo. Poquísimo. ¡Ay, qué mono! A ver... Míralo. Voy a llamar... Freddy. Como el pollo de billín. Como el pollo de billín. ¿Qué? Pero que no me saltes en la cara, coño. Niño. Hay que educarlo. Niño. Edúscate. Niño. Ven para acá. Sígueme. Sígueme. Niño. Gracias.